hola qué tal bienvenidos vamos a hacer una pequeña sesión donde vamos a ejemplificar brevemente cómo vamos a apoyar en este curso de planación a distancia para esto quiero agradecer la intervención de la maestra citlali silva yaguno ella nos ha hecho llegar su primer trabajo ya ejemplificado con lo que es las abejas recuerden que nosotros propusimos que la técnica montessori fuera acompañada de una pedagogía por proyectos en este caso su proyecto de la maestra se va a centrar en las abejas pero lo va a mezclar con técnicas montessori para esto previamente en este curso nosotros hemos pedido que ella tenga una planeación de sustento es decir lo que vamos a ver el día de hoy es el complemento de esa planeación o mejor dicho cómo presentar la planeación a los padres y a los niños con los cuales se va a estar trabajando esto es muy importante que lo recalquemos porque tenemos que recordar que este material va a ser diseñado exclusivamente para que a los papás y a los niños les beneficie y les aporte para que pueda contribuir al aprendizaje que se intenciona o se pretende o se busca fortalecer para desarrollar en las casas de ellos ahora mismo vamos a dar una pequeña ojeada al trabajo y ahorita seguimos hizo su trabajo en genial y aquí tiene una pequeña presentación sobre lo que es el método montessori muy bien y presenta en esta parte en este proyecto que son las abejas y precisamente menciona que va a tener técnica montessori adecuándolas al contexto donde se desenvolve mis alumnos vamos a empezar a hacer algunas pequeñas aportaciones aquí sería interesante que la maestra pudiera poner un hipervínculo donde se desarrolle una información extra recuerden que hay papás que de repente si son como muy informados y este hipervínculo por acá una imagen donde se le puede decir necesita más información pincha aquí etcétera y te pueda desarrollar más que significa o cuáles son los antecedentes los diferentes aportes de las técnicas montessori bien ahora vamos a seguir manifestando la presentación y vemos aquí una presentación de de manera muy general lo que puede ser casi casi el índice de lo que tiene esto estamos hablando del curso en el tiempo de multigrado esto que vemos acá son los hipervínculos aquí vemos que no los usó la maestra aquí es muy interesante que podremos hacer hipervínculos porque ya los tiene integrados entonces esto ayuda mucho es decir si aquí tiene un curso 2019 2020 y un grupo multigrado a lo mejor una un signo más podría ir hacia una presentación con lo que está de la escuela los aportes de la escuela a lo mejor fotografías de los alumnos trabajando etcétera recuerden que esto es muy importante porque lo que le da identidad lo que permite manifestar esta parte motivacional a los para poder seguir trabajando con sus hijos y sobre todo bueno porque se da esta parte es relevante para darle importancia de por qué apoyar en este caso a los niños y no solamente cumplir con el rellenado de hojas ahora ya tiene una temporalización de cinco días y aquí tiene los contenidos como lo habíamos comentado en la sesión anterior los contenidos son importantes porque son los que permiten la guía de lo que se está trabajando específicamente en este en esta presentación en este trabajo que estamos desarrollando entonces el hipervínculo tendría que ir desarrollado mejor a un pequeño calendario o un cronograma sugerido donde yo le pinche aquí y me abre el cronograma donde ya estén desarrolladas los cinco días más o menos como se busca o se pretende que en esos cinco días se aborden estos contenidos ahora aquí tiene el título muy importante las abejas aquí tenemos otro hipervínculo este hipervínculo probablemente pueda hacer como una especie de introducción para la recuperación de los conocimientos previos para introducir al alumno para introducir al papá etcétera entonces esto podría ser también de utilidad aquí tenemos áreas de actividades y bueno estas son a grosso modo y en palabras muy burdas los temas que vamos o los o los ejercicios que van a realizar los papás con los hijos entonces cada uno puede tener un pequeño hipervínculo para irlo desarrollando de acuerdo a las actividades como lo vaya punteando aquí podría ser más interesante incluso podríamos poner un esquema diferente en todo esto donde sea manera de colmena de abejas etcétera si vamos a ver a lo mejor los tipos de abejas entre cada uno de los niveles que va abordando el alumno pues va teniendo como mayor grado de complejidad o dibujo cada vez más proporcional no lo sé pues esto puede ayudar mucho dan muchas ideas porque esta parte podría ser un reto para el niño para que lo vaya superando junto con el papá bien aquí menciona que son técnicas Montessori ok recuerda que aquí puede ir el hipervínculo por ejemplo que nos dé información y los recursos esos recursos vienen material imprecio de reciclaje más bien el recurso sería solamente el hipervínculo y entonces sería como un índice de recursos que podrían ser de apoyo para todo esto ahora bien en criterios de evaluación ella pone cualitativos más bien para especificar el criterio de evaluación sería el hipervínculo y unas pequeñas rúbricas que nos lleven a cada uno de estos ejercicios esto sería muy importante porque las rúbricas permiten entonces saber no solamente ya que lo que se pretende conocer con los niños o qué ejercicios tienen que hacer sino también hacia dónde o hacia qué grado de puntaje se puede lograr con el niño bien vamos con este primero que son las partes del cuerpo la maestra aquí explica por ejemplo esta observación tiene que ser objetivo y científica sin entrar en juicios de valor interpretación por parte del adulto está explicando en qué consiste la técnica montessori esto podría ser un anexo como un informativo más bien aquí tendría que ir como los pasos que se tienen que hacer por ejemplo sal al patio busca un pequeño animal que tú encuentres que no mida más de tu dedo gordo del pie por ejemplo no y entonces explica a tu papá cuáles son las partes de su cuerpo que encontraste en este pequeño animal no es un ejemplo obviamente muchos y entonces ahora compáralo con una abeja si es posible y si no es posible puedes ver esta esta lámina y entonces explícanos vida para que la lea esté una vez hecho eso esta lámina recórtala y te vamos a pedir que le ponga su nombre a cada una de las partes y la pegues en un papel en una hoja etcétera y que le marques o que la decores para que podamos ver las partes que tienen conforman el cuerpo de una abeja por ejemplo o sea en esta parte lo que quiero hacer es intencionar que los ejercicios tienen que ir relacionados más bien a lo que ya se está haciendo la acción no a la descripción de la acción eso tendría que ser como un agregado esa es una de las partes que ayuda mucho en eso genial y porque aquí nada más en un agregado y ya te lo manda pero más bien aquí sería como qué es lo que quiere hacer ahora bien tenemos el segundo que es el ciclo de vida bueno aquí ya nuevamente nos describe que son tarjetas que tienen un ciclo y que tienen un nombre de cada una debajo de las tarjetas y que bueno pueden emparejar el nombre con su dibujo o con su foto correspondiente de acuerdo al grado o de la edad esta está muy bien aquí ya tiene el material entonces que requiere que describa cuáles son las opciones para poder irlo usando y entonces la foto solamente es un complemento de esas opciones y se pueden hacer nuevamente como en escala no nivel 1 que lo recorte en nivel 2 este el enlace con el nombre o que la con apoyo que le hace con el nombre con su papá nivel 3 que lo ponga en seriación de las imágenes nivel 4 que lo ponga de acuerdo con el apoyo con el número con el nombre con la palabra etcétera que lo ponga como está en la en la imagen etcétera de acuerdo a la edad recordemos siempre de acuerdo a la edad y también al nivel que tenga el niño en cuanto a la formación de los diferentes conocimientos que le aportan para la resolución de los ejercicios ok aquí tenemos el tercero que son que identifique los tipos de abeja aquí me gustó mucho que la maestra pone este ejercicio de hacer abejas con bolitas de unicel y acomodar abejas en el lugar que le corresponde a dividir un cono de huevo incluso dice en un área poder una abeja reina en otro el zángano y las obreras solo es cuestión de ser creativos dice entonces aquí ya da opciones de cómo poder hacer estas abejitas más bien aquí ya tenemos el tipo de lámina esto debería predominar y entonces sería construir una colmena y como los pasos específicos para construir siempre recalcando que se tiene que dar prioridad que el niño pues identifique que se le permita tener este ensayo error que se le permita este intercambiar información con con el adulto experto con la persona que lo esté toriendo que se le permite la manipulación de los materiales que es muy importante ahora bien donde viven las colmejas donde viven colmenas o enjambre no y entonces aquí viene la parte de la teoría de esto que más bien yo lo vendría colocando como en un en un anexo aquí para si hay alguna pregunta sobre esto y la actividad en este en específico que es esta parte de aquí está genial que dice realizará una colmena a través de la expresión artística que deseen modelado pintura dibujo en pro de su creatividad de imaginación y aquí pone los ejemplos son muy gráficos sin embargo a lo mejor aquí podría ser en la galería que le pinchen aquí y que entonces salga una pequeña descripción de cómo hacer los pasos de cada uno de estos que se están realizando bien hasta aquí me parece que es el último no aquí es el último que producen las abejas miel o polen y entonces fíjense aquí tiene un hipervínculo esto me llamó la atención el hipervínculo le voy a dar clic y de volar me va a abrir una página donde viene quien fue montessori me parece bueno el hipervínculo a lo mejor se podría hacer otro tipo de de búsqueda de información recordemos que estamos hablando de papás y entonces aventarse de repente 32 hojas para leer pues es un poco complicado habrá quienes sí lo hagan habrá quien no pero también sobre todo quiero que vean ustedes el diseño del hipervínculo entonces este hipervínculo podría ir bien en esta parte que les comentaba yo a ustedes que es la parte inicial donde se requiere más información sobre las técnicas montessori entonces aquí por ejemplo puede ir aquí o puede ir acá entonces eso ayuda a que el papá también pueda enriquecer la información incluso porque no elegir nuevos modelos nuevas presentaciones y mejorarlas porque al final del día se trata de que el papá se vea involucrado en el aprendizaje de su de su de su hijo bueno o el tutor en el caso del alumno y pues que aporte entonces aquí vemos que las las láminas que tiene ya desarrolladas son muy buenas incluso ya tienen como que producen si me lo pueden y el impacto que tienen las abejas entonces ahora aquí ya pide el análisis y creación de infografías habría que ver nada más si va de acuerdo a la edad este si va de acuerdo a la edad y si se puede realizar o si se puede ir como dosificando en algunas actividades actividades o tareas por ejemplo buscar recortes para poder hacer su propia presentación con dibujos y con información es decir carteles sobre qué hacen las abejas que producen aquí un hipervínculo digan ve este vídeo y en este vídeo este te va a ayudar un poco a contribuir para la información que tú requieras para que otra otra pero vínculo donde digan este vamos a ver esta infografía algunos ejemplos de infografía y entonces puede abrir una serie de carteles como estos y bueno al final del día se trata de que el papá como el niño tenga opciones para poder ir mejorando pues su desarrollo no ahora bien aquí y vamos a hacer una una ejercicio muy breve yo le pedí a la mesa el apoyo para el permiso para poder modificar un poco su presentación esta es la parte que nos toca del trabajo cotutoriado no es decir si bien es cierto que somos docentes podemos ir mejorando porque todos tenemos habilidades diferentes y tenemos como algunas más desarrolladas que otras y también tenemos bueno diferentes conocimientos del mundo entonces se dan cuenta que la presentación no tiene una abeja yo aquí lo le incrusté le voy a decir cómo lo hice lo hice súper sencillo me metí a google google le puse abeja pero yo sé que si le pongo y entonces es lo que le da movimiento entonces aquí me abrió en imágenes diferentes tipos de abeja que ya la vieron ustedes es esta abeja de acá incluso aquí ya se mueve desde acá yo que hice la guarda de la imagen la copia aquí ya está en esta esquina entonces cuando yo abrí el editor lo único que hice fue ponerle una imagen arrastre de aquí aquí y me abre esta abeja y le inserté miren ahí está otra vez insertada la abeja ya la voy a quitar ahora que me proporciona esto cuando llega la presentación de las abejas pues aquí en esta presentación nueva ya tiene una nueva presentación con movimiento en las abejas al final del día recuerden que se trata mucho de integrar diferentes elementos que vayan aportando ahora esto es solamente un pequeño aporte que yo les estoy dando no es como lo único y esencial o sea nos tenemos que fijar en varios elementos que sean de interés tanto para el niño como para papá y bueno ahorita vamos a hacer este muy rápido yo estoy viendo aquí la presentación que les decía a ustedes de del esquema general de lo que contiene esta presentación entonces voy a buscar aquí la palabra colmena yo aquí ya la busqué y miren me encontré con esta imagen me gustó mucho esta imagen un pequeño tip cuando esta imagen tiene un fondo cuadriculado como éste y tú la copias y la pegas no se va a ver el fondo esto es un fondo transparente por decir así caso contrario de ésta si yo pego esta imagen aquí si es todo el fondo blanco entonces a mí me gusta más esta imagen que les proporcioné voy a poner guardar imagen como y le pongo este colmena no ok aquí ya lo va a abrir mi carpeta de descargas ya la guardé mi computadora tiene la propiedad que lo manda aquí a la barra entonces este voy a arrastrar voy a abrir aquí en imágenes voy a arrastrar colmena imágenes aquí lo voy a empezar a cargar como pueden ver ustedes y entonces vamos a ver cómo lo podemos acomodar miren ahí está no entonces ahorita esto que es cuadriculado no te lo voy a quitar con la transparencia que es esta parte de aquí y se va a ir quitando la transparencia ahorita lo mejor o no al final del día algunas y algunas no salen por ejemplo esta veja si salió con la transparencia veo que la colmena no sale pero no pasa nada o sea la idea es como ir probando diferentes elementos entonces qué voy a hacer con esto lo voy a acomodar de tal manera en que cada uno de estos cuadritos de la colmena me represente uno de estos temas recuerden que eso solamente es como un pequeño índice y entonces cada índice va a tener estos que son los hipervínculos y estos hipervínculos me van a permitir accesar a nueva información hasta aquí espero que este pequeño vídeo sea de apoyo más posteriormente le presentaré cómo quedó el trabajo final y bueno un saludo para todos ustedes y nos vemos en la próxima un saludo